¡Piou! ¡Piou! ¡Ay, mira! Otro recuerdo. Este pobre tipo. Parece que los sentinelas son desquedados cuando tratas de desafiarlos. Es lo que temía, lo borraron por completo. No más emociones, no más autoconciencia, no más recuerdos. No nos dejemos atrapar. Oye, no me metas en problemas. Solo me quedan 758 años. Seré libre de nuevo. No me metas en problemas. No me metas en problemas. Bueno, por lo menos ya las dos están ahí Ok, vale Ok, vale Lo que hiciste, que divertido Lo que hiciste, si quieren venir Listo, vamos bien Esta puerta es la única manera de salir de esta cárcel Creo que podemos abrir esa sala de control allí, tenemos que encontrar una forma de acceder a esa habitación Intentemos averiguar La sala de control de aquí No, pero ya creo que tengo que irme por acá Necesito que me suba, ¿no? ¿Otra vez? Sí, necesito que me suba de nuevo Sí, porque no veo otra manera Dejaron las llaves Bueno, yo también me paso a descansar Hay que volver al trabajo Yui y me un placer como siempre estar por aquí Nos vemos, Chloe, muchas gracias por los días Muchísimas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Ok, vamos Descansa el sueño muy bonito Ay, no sé por qué siento que algo extraño va a entrar por ahí ¿Por qué se va sin nosotros? ¿Por qué nos deja? No, 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 no ¿Qué? Es imposible que estemos de aquí con todos sus sentinelas pisándonos los talones. Puedo distraerlos un rato, pero tienes que irte. El manifiesto de los forasteros dice lo siguiente. Debemos ir al exterior a toda cosa. Ahora formas parte del equipo. No es que todos tengamos que llegar al exterior, pero uno de nosotros tiene que hacerlo. Vete ya, te guardaré en mi ram forastero. No, vámonos, si podías salir. Si te hubieras ahorrado el discurso, lo hubiéramos logrado. No, Clementine. Chale. No. Qué relajo. Qué triste. No, 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 no. Chale. Ultras chale. Ultras chale. No, no, no. No, el que nos dejara de entrar aquí. No, no. No, no, no. No, no. Qué triste lo de la Clementa y la Aleta. ¿Aquí qué se supone que es este? Necocorporation. Son los peores tranzas de la ciudad centro. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Qué triste, amigos! ¡Qué triste! ¡Siento feo por la crema! ¡Qué triste la crema! Pero la neta se la rifó, ¿eh? Se la rifó. Diles que fui valiente. Sí, también Momo. También Momo que se quedó atrás dijo. Diles que fui valiente. Sala de control. ¡Qué triste! ¡Suscríbete al mundo! Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Ah, la verdad no sabemos. Hablar con ayudante. Oye, pero este robot se ve... Se ve muchísimo mejor ese robot. ¿Ya vieron que ese robot se ve como nuevo? Sí, ese robot se ve como nuevo. ¡Wow! Saludos a los habitantes de Ciudad Amurallada 99. Estoy pintando esta zona. Ten cuidado con la pintura húmeda. Que tengas un buen día. ¡Wow! Son como robots nuevos. Aquí todo se ve limpio y nuevo. City Sailed. Enjoy. Disfruta el mundo. Safe City. Saludos habitantes de Ciudad Amurallada. Esta puerta que conduce a la superficie está actualmente cerrada debido al confinamiento. Si tienes alguna solicitud, consulta a cualquier ingeniero certificado en la sala de control. Que tengas un buen día. Control Rude. ¿Es una nave? ¿Es una nave? Oh, sí. ¿Ya vieron? Hola, la ciudad ha sido sellada para tu seguridad. Si quieres alguna solicitud. Si no, si te gustan. No sé. No sé. ¿Ahora se ha defendido por algún tipo de protocolo? Se le dice que según los humanos están autorizados a entrar. También dice que no soy considerado una mano. Este protocolo de seguridad me ofende. Si trabajamos juntos, quizá podamos abrir este pasadizo. Quizá vamos a ver este pasadizo. ¡Suscríbete al canal! 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 Funcionó un buen trabajo Lo encontré Sé cómo abrir la ciudad Algo no está bien Espera, tal vez hay otra forma de entrar Rob, control station Esa es la estación de trabajo para abrir la ciudad Pero hay varias campas de seguridad que nos impiden usarla Ahora tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer Yo pirataría las máquinas y tú destruirás algunas cosas Ok Um Como qué cosas Um, qué cosas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me está agotando más de lo que esperaba Ah, no puede ser Hola, gente ¿Cómo estás? Ay, no, no No podemos parar Debe de haber más De estos No sé por qué siento que no vamos a poder salir Algo me dice que no vamos a poder salir ¿Por qué le está saliendo? No, no te preocupes Puedo recargarme una vez que activemos esta estación de trabajo ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Esta ya está? ¿Esta ya está? ¿Qué otra falta? ¿Cuál falta? ¿Qué pasa? No, siento que se nos va a morir Sí Creo que este corpecito está en la suicida No pasa nada, estaré bien Solo llévame a la estación de trabajo Podemos desactivar esa alarma Muy bien, estamos a salvo Tengo que decirte algo Sabía que el poder necesario para desactivar el sistema de control central de la ciudad sería inmenso Más de lo que este cuerpo de dron podría manejar Pero ahora que la seguridad está desactivada puedo tomar el control del sistema y abrir la ciudad Controlarlo podría destruir mi software Pero tomé esa decisión cuando me conecté a esa primera computadora y las consecuencias que podría acarrear Siento que no vayamos a ver al exterior juntos Pensé que necesitaba continuar con los recuerdos de la humanidad Para aferrarme al pasado Pero veo futuro en los compañeros y en ti Déjame quitarte eso Fuiste mi amigo El mejor que podría haber tenido Gracias Para, emoción No, don Beto No Se está abriendo Era para romper el drama No, don Beto No Gancho, sí pude verlo Todos lo están viendo El exterior ¡Gracias! Se está cargando ya, miren. Miren, por fin están viéndolo, ¿ya vieron? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y si pudieron ver el exterior? ¡Todos pudieron ver el exterior! ¡Gracias! Y lo que sigo sin entender son los ojos. ¡Gracias! ¡Qué bonito juego! La verdad que qué bonito juego. Está precioso, está chulo. La verdad, súper exquisito. Estreí un videojuego súper cool. A mí me encantó, me fascinó. Pues nada, saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo ahí abajito. Y saben también que las campañas las pasamos en Twitch, las editamos y aquí las pueden ver. Si quieren acompañarme en vivo en Twitch, me pueden venir a visitar. Y pues nada, nos vemos en una próxima aventura.